...con ustedes hacer los diálogos y pronunciamientos frente a las situaciones que se presenten en el fin de semana. Podemos informarles que durante el fin de semana, aparte del modelo nacional y sanitario comunitario por cuadrantes, tuvimos un total de 150 hombres apoyando las diferentes localidades del municipio, los diferentes barrios, en fin de contrarrestar algunos de los delitos. Dentro de eso se logró la captura de 14 personas, 13 en flagrancia en el departamento y una por orden judicial. De esas tres capturas se dieron por delitos del hurto, cinco personas por lesiones personales y cuatro personas por violencia intrafamiliar. Dentro de esto podemos mencionar que a la línea 1-2-3 se presentaron 333 llamadas, de esas destacar 40 por riña y 28 por violencia intrafamiliar. Dentro de las llamadas y los casos atendidos por la Policía Nacional se expiaron 47 comparendos de esos 24 en el municipio de Yopal y se resalta 11 órdenes de comparendos fueron por puente de armas blancas. De igual manera pues tenemos que mencionar tres situaciones que se presentaron hasta el fin de semana y de las cuales pues ya está la Policía Nacional andando las respectivas investigaciones. Una que se presentó y como ya lo hemos mencionado el día sábado, donde estaban denunciando un supuesto atraco masivo en la Ciudad de las Américas, se hizo una verificación por parte de la Policía Nacional, donde se establece que la única situación que se presentó fuera del contexto normal fue un joven que aproximadamente a las 12 y media o una de la mañana, en la vía principal del barrio de las Américas, parece que un estado alto grado de desactación, empezó a lanzar piedras a algunos moradores del sector. De igual manera se presenta una situación el día de ayer, donde salió un video en las redes sociales, cuando un ciudadano es golpeado por otros ciudadanos en los sectores de la ciudad, se puede establecer y verificar. Cuando es atendido el caso por la Policía Nacional, el sujeto sí recibió lesiones, no por arma de fuego, sino por los golpes que recibió el juez de algunos ciudadanos, fue llevado al hospital a donde fue valorado y posteriormente le dieron su salida, no presentó mayores lesiones de gravedad y aparentemente estaba vinculado a un hecho de hurto. Es de mencionar que este ciudadano, ya parece aproximadamente un mes, habría salido de la cárcel, se encontraba en la cárcel y tiene en estos momentos 12 registros, 12 anotaciones por diferentes hechos, de los que se destaca por hurto, por lesiones personales y por homicidios, investigaciones que aún se encuentran abiertas. Este sujeto conocido con el alias de Pote, coronel, ¿por qué queda en libertad si tiene esos antecedentes y al parecer fue involucrado a un caso de aparente atraco? Martín, yo le pediría que ese pronunciamiento se lo pidan a las autoridades competentes, nosotros como Policía Nacional, hacemos nuestras investigaciones, damos con las capturas y nuestra responsabilidad llega hasta el momento que se hace la legalización de la captura. Diene adelante la Policía Nacional, no tiene competencia y no se pronuncia frente a estas situaciones. Pero el día de ayer el caso fue atendido por una patrulla policial, dice usted, se llevó al hospital y quedó en libertad. No hay ninguna denuncia por parte de ningún ciudadano de que hubiese generado algún hurto. Si no hay la denuncia, lo único que hicimos fue prestarle los primeros auxilios y llevar al ciudadano hasta el hospital donde fue valorado. Y como no existía denuncia, dejado en libertad. ¿Conoce usted cuál fue el alcance de las lesiones que sufrió este individuo? De lo que nos dicen los médicos es de que no presenta ninguna gravedad. Fueron algunos golpes, especialmente en su cabeza, en el cuerpo, pero que no generó que permaneciera en la clínica, en el hospital. Y finalmente, una situación que se presenta en la madrugada del día de hoy, en la cual ya la unidad de investigación de criminalística de aquí de Yopalco fue desplazada hasta el municipio de Paz de Ariforo donde se presenta el hurto de un local de expendio de venta de celulares, tecnologías. De acuerdo a lo que nos dice el propietario, pues estamos verificando una de las posibilidades porque la forma en que realizan el hurto es muy específico a unos equipos y a un dinero que él tenía guardado dentro del lugar. Estamos, como les digo, en estos momentos levantando la investigación con el fin de poder esclarecer este hecho que se presentó en este municipio. Coronel, ¿qué también verás en la información acerca sobre los videos en redes sociales de sujetos que estarían al parecer libres y quienes son investigados por diferentes delitos en el departamento? Bueno, hay una situación, como les digo, donde aparentemente se dio libertad a unos sujetos, como les digo, ya es materia o es pronunciamiento por parte de los entes que como tal actúan en estos momentos en los procesos. Nosotros simplemente cumplimos nuestra misión, dejarlo a disposición de autoridad competente y son ellos los que ya toman las decisiones frente a este tipo de situaciones. Coronel, pero efectivamente uno o algunos de estos individuos habían sido cobijados por medidas o por capturas materializadas por la policía, por órdenes judiciales? Sí, tres sujetos que fueron capturados el año pasado, recordemos que tuvimos cuando tuvimos la problemática de señoras que eran arrastradas desde las motocicletas se dieron estas capturas y en estos momentos los sujetos quedaron en libertad por decisión de autoridad competente. ¿Y son los mismos que están circulando las imágenes? No, no son los mismos, no son los mismos. Recordemos que esto se dio estos días, las imágenes que tenemos durante semanas anteriores y ya se obedeció un trabajo adelantado por parte de la Policía Nacional donde en la semana anterior se dieron tres capturas en ese contexto. También surgió una imagen, una infografía donde se referenciaba algunos establecimientos, expendios de carne y algunas personas. ¿Qué información tienen ustedes al respecto? Esto fue en el municipio de Villanueva. Ok, nosotros no estamos adelantando ninguna investigación donde se genera este tipo de infografías. Nosotros este tipo de delitos los estamos adelantando desde el municipio de Yopal y en el municipio de Aguazú la Policía Nacional no está adelantando estas investigaciones. Coronel, a pesar de no haber denuncias inscritas como tal, siguen habiendo hurtos, atracos, ¿cuál es la respuesta inmediata de la Policía para la población de Yopal? Nosotros tuvimos una denuncia en fin de semana de hurto de ocho casos que se presentaron de llamada la línea 123. La actuación de la Policía Nacional cuando tenemos la denuncia precisamente es adelantar las tablas investigativas. De igual manera como ustedes se dieron cuenta los que pudieron asistir el día sábado implementamos nuevamente 10 motos más que nos llegaron al departamento con 20 policías para tragar un tema de micro cuadrantes en las zonas donde hemos tenido las denuncias y la información de que están generando hurtos. Esperamos que con este pie de fuerza podamos aumentar como tal la cantidad de policías en la calle pero es importante también la denuncia para poder dar con la materialización en las capturas de las personas que están involucradas en este tipo de delitos. Coronel, dentro de esas denuncias de estos días ustedes recibieron información de las víctimas de una serie de robos vehiculares que implicaron en el sector del barrio La Unidad y en el barrio La Corocora que tres automotores fueron despojados del sistema de computadores. Quedaron en la calle y sufrieron estos hurtos. Oficialmente la policía fue enterada de esta situación. Tenemos dos denuncias con relación a este tema que hay que ser claro de que es un hurto a un equipo muy específico. Estamos evidenciando que no sean personas de aquí del municipio de Yopal que vienen de afuera precisamente a aprovechar esas situaciones donde a veces dejamos los vehículos sin cierta custodia en lugares de fácil acceso por parte de delincuentes. Pero ya estamos trabajando y esperamos poder muy pronto identificar a estos sujetos y lógicamente dejar la autoridad competente. ¿Hay alguna investigación frente por ejemplo a esas cadenas de venta de repuestos de segunda o establecimientos que se dedican a este tipo de actividades para tratar de establecer la legalidad de la procedencia de los repuestos que comercializan? Sí, nosotros periódicamente estamos haciendo los controles a los talleres y especialmente a los talleres que es donde adquieren este tipo de elementos. La invitación a la comunidad es que no permitan ellos que este delito se multiplique permitiendo o comprando elementos que han sido que ellos se los presentan de segunda pero que muy seguramente son elementos hurtados. ¿Con él cuántos casos de hurto de conductores de los vehículos se han presentado? ¿Tienen que ser reportados? Denuncia que nosotros tengamos en este año lo que hemos evidenciado son 6, 7 casos en todo lo que va corrido del año. Como les digo llegan uno o dos computadores pero son personas de fuera del municipio que están aprovechando precisamente ese factor de oportunidad que se ha venido dando en algunos barrios o en algunos lugares. Coronel, la comunidad inicia una olla en el sector del intercambiador y a ustedes qué actuaciones están realizando en ese sector? Bueno, nosotros constantemente estamos haciendo los controles en los diferentes sectores de la ciudad no solamente en este lugar sino también en los diferentes parques el Skype Par el resurgimiento la herradura el intercambiador precisamente buscando identificar a estas personas y lógicamente quitándole los elementos sobre este tipo de sustancias que están expendiendo pero vamos a seguir trabajando precisamente en esta problemática que viene afectando muchísimo al municipio de Yopal y no solamente a Yopal en las diferentes ciudades del país que es el tráfico local de drogas Coronel con respecto a los microcuadrantes que van a ubicar en qué barrio los podemos conseguir es una dinámica que se va a generar precisamente a raíz de las denuncias y de las solicitudes que las personas dan no es específico precisamente porque lo que buscamos es una reacción frente a esa problemática del hurto y no nos podemos focalizar solamente en un sector cuando ya la experiencia nos ha enseñado que nosotros podemos colocar la patrulla en un sector y lógicamente eso nos disminuye pero nos cambian o nos van a otro lugar del municipio ¿Frente al tema de riñas cómo estuvo este fin de semana? Pesado Realmente tuvimos dos personas lesionadas que llegaron al hospital con relación a temas de riñas inclusive uno fue capturado por lesiones personales ya fue dejado después siendo autoridad competente pero también estamos adelantando una investigación con un ciudadano que resultó herido que ustedes inclusive me preguntaban el fin de semana parece y de lo que hemos podido esclarecer fue un tema de intolerancia por un cierre hecho por uno en uno de los vehículos una motocicleta y un vehículo y al momento de parar pues se genera esta riña y parece que fue una mujer la que generó la agresión contra el ciudadano que se encuentra en estos momentos ya en recuperación ya por lo menos no está recibiendo respiración asistida esperamos como tal que ya salga al hospital para que estable la respectiva se estableció si se descarta que sea un caso de urto si se descarta un caso de urto recuerden que yo les decía inclusive tenía todos sus elementos y la primera versión que hemos podido esclarecer fue que fue una mujer quien generó la agresión a raíz de un tema de intolerancia en la vida ¿en qué sitio se pudo haber presentado este hecho? entre la vía de Opal y el Morichá como tal para establecer específicamente estamos esperando que ya el ciudadano nos dé la versión oficial para poder iniciar la investigación y poder esclarecer aún más este hecho Coronel ¿qué se sabe de un caso que se dio anoche la policía de una mujer que se encontraba desoliditada eso fue en la carrera bueno Claudia creemos nosotros y como siempre se los he utilizado estos casos son normales y que la policía trabaja no solo sino diariamente como les decía en mi semana fueron 333 casos de servicio de policía entonces realmente creo que no tenerlos todos en el radar ¿pero los ciudadanos manifestaban que aparte estaban con algún efecto de alguna sustancia que lo hubieran no tenemos otro reporte de eso como tal se sabe que a veces inclusive puede ser efectos de sustancias alucinógenas bebidas embriagantes mismo comportamiento de las personas y que realmente el policía lo que hace es cumplir el servicio verificar y si no hay ningún riesgo con el ciudadano pues se le debe dejar ir porque nosotros tampoco podemos conducir a una persona no tenemos el lugar para llevarlo aquí en la ciudad y si él lo permite lo llevamos a su casa o lo llevamos a una clínica pero si uno no lo permite lo que tenemos que hacer es verificar que no esté ningún riesgo que de pronto esté o esa persona en riesgo o genere un riesgo para terceros no la persona fue permitida por la policía al hospital al hospital exacto es un procedimiento de conducción por protección precisamente al hospital que es uno de los tres lugares donde nosotros llevamos nuevamente a las personas coronel frente a la fuga de la semana pasada ya se logró la recuperación de la totalidad o recaptura mejor de la totalidad de los fugados no martín logramos la recaptura de uno se presentaron dos y estamos investigando para la captura del tercero ¿cuál es esa cuarta persona? es un ciudadano que está por hurto sabemos que se encuentra aquí en la ciudad de Yopal y como tal estamos tratando las investigaciones para lograr localizarlo porque si sabemos que no ha salido Yopal ¿se puede conocer la identidad? se los entregamos a ustedes como tal para que ustedes nos colaboren o nos apoyen de esa forma de poder ubicar recuerden que en estos momentos ya pasó un tiempo tenemos que solicitar inclusive la autoridad competente la orden de captura para este ciudadano ¿cuál es la orden de captura? ¿cuál es el hecho más significativo en materia de captura? ok hablábamos de 14 personas capturadas 13 por flagrancia 1 por orden judicial 3 personas capturadas por los delitos de hurto 5 capturas por lesiones personales es el delito más recurrente el tema de lesiones personales violencia transfamiliar todo esto asociado a la ingesta de licores y asociado también a temas de riñas invitación como tal y lo que estamos evidenciando es que está dando malos fines de semana precisamente porque se presenta una mayor ingesta de licores y especialmente en los sectores de los barrios no en las zonas del centro donde tenemos los establecimientos o periódicamente se da la despedida de licores coronel cuando se presentan accidentes en zonas rurales limítrofes de municipios como ocurrió este fin de semana con una fatalidad entre Monterrey y Tauramena ¿cuál es el procedimiento de policía que se acostumbra allí? o sea ¿quién debe acudir a esos casos? porque la familia se está quejando que el hecho ocurrió el viernes en la noche y que estuvo prácticamente todo el resto de la noche del incidente más la madrugada del sábado al lado del cadáver de su familiar esperando que acudiera una patrulla de policía que se pidió a Monterrey que se pidió a Tauramena y que según la familia no fue despachada oportunamente por ninguno de los dos municipios sino hasta el sábado ¿unos del incidente de tránsito? sí señor ok recuerden que nosotros tenemos unas jurisdicciones de tránsito si no son jurisdicciones de la Policía Nacional en temas de tránsito quien debe hacer la inspección al cadáver es el inspector de tránsito o el inspector de policía cuando el municipio no tiene tránsito municipal nosotros no tenemos facultades de policía de tránsito en ese caso ¿sabe usted entonces qué autoridad atendió ese requerimiento? tendría que haberlo atendido el inspector de tránsito como les digo nosotros no tenemos competencia y precisamente no nos metemos en las competencias de las demás autoridades con el fin de evitar inconvenientes porque ustedes saben que cada vez que la Policía Nacional ha intentado apoyar a los inspectores de tránsito a los secretarios de tránsito y a los mismos guardas hemos tenido críticos que salen precisamente a atacar el procedimiento de policía con el fin de evitar estas situaciones que sería nuestra limitación por parte de la policía no lo hacemos ok, muchísimas gracias por asistir Dios y patria es un honor ser policía gracias